Agradezco la gentileza y la honra que nos confiere el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimesores en su directiva y específicamente en la persona de su presidente, el ingeniero agrónomo Dolores Núñez, de entregarnos este reconocimiento en nuestra condición de codiano primero, que es la titularidad permanente que tenemos, las otras son transitorias y por eso valoramos tanto el que nuestro colegio, mi colegio, haya tomado en cuenta la labor que desarrollamos desde este ministerio en beneficio de la población, de la sociedad dominicana. Para nosotros es un gran honor, un gran placer reconocer a este ilustre, profesional, amigo de muchos años y que de verdad que ha hecho un gran trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. Entendemos que la designación que hizo el excelentísimo señor presidente de la República, designando al ingeniero de línea Ascensión Bulbo, ha sido excelente y lo ha demostrado a través de sus funciones, con las obras y los megaproyectos que están desarrollando en la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.